Bien, excelente, voy a compartir aquí la pantalla, un segundito, muy buenas tardes a todos, un saludo a Hugo. Me da cuenta como metir un trade, meta, otro día de pago, este era el trade del día ayer, meta puts, estaba empujando a la baja para querer regresar a esta liquidity zone y pudimos aprovecharlo, miren, este 570 put, estaba en 5 dólares, miren lo que hizo Meta, noviembre 22, este 570 put, enorme movida. Bueno, después de ayer, casi todo el día en 500 dólares el contrato, siempre multiplican por 100, hoy 2,000 dólares el contrato. We can emit 500 dólares de profit en un contrato en 24 horas, right, we need to put in, it's the trade, we're going to aprender cómo emitir esos trades, cómo abrir una cuenta, que es el primer paso. All right, creo que nos están escuchando, saludos a todos. Muy buenas tardes Jackie, hola Hugo. All right, así que vamos a iniciar aquí en la clase de principiantes. Primero, primer paso, ¿verdad? Vamos a aprender cómo abrir una cuenta de trading y cuando abrimos una cuenta para jugar acciones, para invertir en acciones. Ok, recuerda que podemos negociar las acciones y en las cuentas de acciones va a haber uno, un cash account o un margin. Ok, y de ahí vamos a tener opciones, que se llaman options en inglés, y va a haber diferentes niveles. Muchos brokers tienen de nivel 1 a 4, algunos lo tienen de 1 a 5, se va a poner 1 a 5 ahí en options levels, que vamos a tener que seleccionar, ¿vale? Cuando vamos a jugar acciones, tenemos que decidir si lo vamos a invertir cash o margin. Y voy a explicar la diferencia. Cash account, si tú pones 1,000 dólares, es lo que puedes comprar en acciones. No tienes apalancamiento. En un margin account, requieren por ley más de 2,000 dólares que tienes que depositar para poder comprar. Pero vamos a decir, por ejemplo, que compras 5,000 dólares en acciones. Ok, puedes comprar el doble, el 2 a 1. Si tienes 5,000, puedes comprar 10,000 dólares en acciones. Si tienes 10,000, puedes comprar 20,000. Porque te dan 2 a 1 apalancamiento. Ahora, la desventaja del margin es para la gente que hace day trade. Day trade es abrir y cerrar el trade el mismo día. Si abres el trade y lo cierras el trade el mismo día, ok, y tienes menos de 25,000 en un margin account, solo puedes hacer 3 day trades cada 7 días. Si no, te cierran la cuenta. Si tienes un cash account, no tienes el margin, pero no tienes esta restricción para mantener los 25,000 o más en la cuenta. Los options va a depender de qué estrategias. Por ejemplo, si vamos a comprar un call o comprar un put. Hay diferentes, si vamos a hacer un naked calls o covered calls. ¿Qué tipo de estrategia vamos a utilizar en options? Eso va a determinar el nivel de options. Ok, así que los brokers nos dan la conexión. Y vamos a ir aquí, ok, el broker, él nos cobra una pequeña comisión por emitir a trade. Él nos va a dar una plataforma a donde podemos comprar y vender estas acciones. Y ellos nos cobran una comisión. Nosotros nos quedamos con toda la ganancia y ellos nos cobran una comisión por transacción. Por ejemplo, si vamos aquí a Trade Station, este es uno de los brokers. que vamos a enseñar aquí. Así que si vas a Trade Station, aquí, y todos los brokers tienen ya la aplicación, aquí es donde vas a entrar cuando ya tienes tu cuenta real para depositar, retirar. Aquí para emitir los trades reales. Y aquí para el simulador. Y esto si estás negociando, Futures. Ok. Que no lo vamos a cubrir en este curso, obviamente. El Open Account. Ahí es para abrir la cuenta y llenar las solicitudes. Y vamos a ir aquí a Open Account. Y vamos aquí a New Users. Este va a ser el primer paso. Y vamos a... Muy simple de llenarlo. Lo vamos a llenar juntos para que puedan hacerlo paso por paso. De ahí vamos a aprender cómo emitir los trades en estos platforms. Ok. Así que voy a inventar un nombre. Vamos a poner Pedro. Siempre ponemos Pedro. Inventemos otro nombre. Siempre ponemos Pedro. Vamos a poner Mike. M Fernández, vamos a decir. Y aquí pones tu país. Bien importante el nombre. Obviamente lo pones exacto como aparece en tu documento de identidad. Que puede ser una licencia de conducir. O un pasaporte. Exacto como te parezca el nombre. El Legal Residence. ¿A dónde vives? Vamos a poner aquí los diferentes lugares. Ok. Vamos a decir. Hermana. Aquí pones. El Estado. Y vamos a abrir aquí Mike. Fernández. Dos dos. Gmail. Ponemos un número de teléfono. ¿Cómo escuchó? Vamos a decir. Educational Partner. Wall Street. Trading. Institute. De nosotros. Ok. Pueden poner cualquier. El user. Ok. El usuario. Aquí ponen el user que quieren poner. Vamos a poner. Yankees. Uno, uno. Y aquí pones tu contraseña. Existe Yankees. Uno, uno. Vamos a poner Yankees. Uno, 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 uno. Ok. Así que tú tu usuario y la contraseña. Obviamente la contraseña tiene que tener una mayúscula, una minúscula. Nombre. Número. Perdón. Un símbolo. Y de ahí vamos a next. Ok. Aquí es donde te voy a preguntar si quieres el margin y el nivel de options que estábamos hablando. Así que aquí en individual. Puedes hacer cuenta solo de tu nombre. ¿Quieres marcar equities y options? Si quieres negociar futures lo pones pero no es necesario. Si quieren habilitar todo pueden ponerlo para negociar futures options también. Aquí es un cash account o margin. Lo vamos a dejar aquí en margin. Dependiendo qué tipo de cuenta quieren. Ahí van a marcar. Lo quieren. Y aquí es en options. Vamos a poner especulación. Mínimo van a poner nivel 3. Esto te permite comprar calls. Comprar puts. Que es lo que hacemos la mayoría del tiempo. Y de ahí vamos a next. País de tus ciudadanías. Vamos a decir que igual. Vamos a mantenerlo aquí. Guatemala. Fecha de nacimiento. Junio 1 del. Vamos a decir el 48. Pones tu dirección. 2, 2, 2. Guatemala. Avenue. Vamos a decir. Guatemala. 0, 1, 0, 0, 15. Vamos a decir. All right. Y vamos next. Okay. Aquí te va a preguntar. ¿A dónde trabajas? Si trabajas por tu cuenta. Si trabajas. Trabajas por tu cuenta. Retirado. Estudiante. Ama de casa. Desempleado. Vamos a decir que eres estudiante. Un ejemplo. Para la mayoría de las personas. Estos son preguntas que tienen que hacerte por ley. Para la mayoría de las personas va a ser. No. Okay. Depende de. Por ejemplo. Aquí te dice si estás. Asociado. Si tu esposo o tú. Trabajan para el. New York Stock Exchange. FINRA. O NFA. Que son los departamentos que regulan la bolsa. Si tú eres un director. De una empresa. Que cotiza en la bolsa. Valores. Como Amazon. Google. Netflix. Si eres un director. Si vas a usar. La data para. Cosas profesionales. No. Por ahí puedes ponerlo. Si tienes una licencia. Si estás registrado. En el SEC. O en el CFTC. Quieres decir que tienes una licencia. Por ejemplo. El corredor de. Bolsa. O corredor de commodities. Ok. Si eres un. Tienes la licencia de. Investment advisor. Sí o no. Así que para mí. Van a ser no. Ahora. Aquí te tienen que preguntar. Tu experiencia. Y tu plusvalía. ¿Cuánto ganas al año? Más o menos. Solo es un estimado. No lo van a. No tienes que verificar. O mandar documentos. ¿Cuál es tu plusvalía? Con propiedades. Con tu efectivo. Y acciones. ¿Dónde viene tu ingreso? ¿Cómo vas a. Depositar. En la cuenta. Vamos a decir. Que tus ahorros. Por ejemplo. Y aquí. Experiencia. Esto. Importa. La experiencia. Si van a tener. Por ejemplo. Un nivel 5. De. Options Trading. Tienen que tener experience. Igual. No lo verifican. Si quieren. Pueden poner. Cuántos años de experiencia. Tienen. Ok. Y si alguien va a contactar. Por tu parte. Alguien que tiene más de 18 años. Va a hablar. Con Trade Station. Sobre tu cuenta. Ok. Y de ahí. Aquí. Solo ponemos. Los documentos. De. Identidad. Así que. Si vas a poner un pasaporte. Solo la parte de enfrente. Las escaneas. Haces click aquí. Encuentas donde lo guardaste. El archivo. Y lo sometes. Si vas a hacer licencia. Tiene que ser la parte de enfrente. Y la parte de atrás. La subes. Ok. Y la dirección. También. Proof of address. La vas a. Subir ahí. Ok. La prueba de dirección. Que. Si vienes fuera de Estados Unidos. Te piden. Esa. Prueba de dirección. Por ejemplo. Te vas a decir. No puede tener más de 60 días. Tiene que ser un. Recibo de luz. Agua. Teléfono. Estado de cuenta de banco. Ok. Y ahí ya terminaste. Baja next. Aquí no me voy a bajar next. Porque no he terminado. Pones. Los acuerdos. Y ya tienes la aplicación. Bien. Puedes ver que toma. Literalmente minutos. Para abrir tu cuenta. Ok. Una vez abres tu cuenta. Por ejemplo. Si vamos aquí a trade station. Ok. El primer paso. Aquí es cuando ya estás listo para poner un trade. El primer paso. Ok. Va a ser ir al client center. Ok. Vamos a entrar aquí. En el client center. Alright. Van a ir a login. Ok. Van a ir aquí a customer profile. Y donde dice software, data y subscriptions. Hay las suscripciones. Ok. Aquí solo vas a seleccionar todo lo que sea gratis. No tienes que pagar. Te van a dar una opción si quieres la versión del escritorio. Pero aquí solo quieren todo lo que sea gratis en el subscription. De la data. Hay que van a recibir la data. Creo que alimenta el software. Ok. Y de aquí transfer funds. Vas a depositar dinero. Muy probable si vives fuera de Estados Unidos. Va a ser por transferencias. Si estás en Estados Unidos. Puedes conectar. Right. Aquí puedes agregar una cuenta bancaria. Me pones de que banco. Entras a tu. Online banking. Ya se queda conectado. Donde puedes depositar y retirar dinero. Directo de tu cuenta. Bancaria. Ahora si eres fuera de Estados Unidos. Baja. Tu probablemente tiene que ser por transferencia bancaria. También puedes decir que eres de Estados Unidos. Pero. Y no sé que quieres. Depositar. 1500 dólares. Vamos a decir. Para empezar. Y ahí te dice. A dónde mandar esa transferencia bancaria. All right. Así que ahí puedes. Depositar. Y te va a decir. Ok. Mándalo a Trade Station. Esta es la cuenta. Y ya vas a tener listo todo. Para iniciar ahí. Ok. Ok. Una vez ya. Depositas. Porque estos son los datos que llevas a tu banco para hacer la transferencia bancaria. Ya podemos hacer trades. Así que vamos a entrar aquí. Esto es para entrar a la cuenta de práctica. Y este es el simulador. Este es el simulador. Y esta es la cuenta real. Vamos a entrar al simulador. Para enseñar cómo. Se parece exactamente igual. Solo para aprender a hacer estas transacciones. Y aquí podemos ver los trades en el simulador. Ok. Ahora. ¿Cómo emitimos un trade? Primero cuando jugamos podemos jugar acciones. Ok. Habíamos hablado de las acciones. Ahora. Las acciones. Podemos ganar a la alza. Y podemos ganar a la baja. Lo que se llama eat long. El término que se usa. Long no quiere decir largo. No es traducido literalmente. A la baja. Eat short. Ok. Así que por ejemplo. Hoy ganamos con ese trade. A la baja. En Facebook. Ok. Pero por ejemplo. Vamos a decir que nos gusta. Microshacker. Vamos a emitir. Microshacker se mueve con. Bitcoin. Si pensamos que va a ir a la alza. Para las acciones. ¿Cómo jugaríamos las acciones? Aquí está la tabla. Para comprar acciones. Es muy simple. Le ponemos el símbolo de la empresa. Si no te sabes el símbolo. Ok. Por ejemplo. Si voy a CNBC. Y pongo. Quiero saber. El símbolo de Apple. Escribo la palabra Apple. AAPL. Y ahí me aparece el símbolo de Apple. Ok. Así que voy a poner aquí. Microstrategy. Es MSTR. Y aquí en cantidad. En quantity. Ponemos la cantidad que queremos comprar. Vamos a decir que queremos comprar. 100 acciones. Ok. Me dice cuánto me costaría. Miren cómo aprieto este botón. Buy at the market. Y lo pido. Boom. Y ya te compro. Solo baja aquí a orders. Mira la tabla de orders. Si no la miras. Podés agregar aquí. Todo esto. Seguro que tienes orders. A mí me gusta solo tener orders. Y los positions. Ok. Los positions. Y aquí vas a poder. Los positions son los que tienes abiertos. Bueno, por aquí te dice. Ok. Microstrategy. Ya en trades que habíamos puesto. En la última clase. Que estamos. Va ganando. 11 mil dólares. Si yo quiero vender ese trade. Esto es lo importante. Esto es cuando vas ganando. O perdiendo. Si quiero cerrar este trade. Ok, so I go close. Me vende todo el microstrategy. Este que vamos ganando. Quiero venderlo. Close. Este que vamos ganando. Coinbase. Aquí te dicen percentage. Close. Quieres vender este. Close. Quieres vender este. Close at the market. Ok. Close at the market. Significa. Ciérralo. Ahora mismo. Ok. Ahora, por ejemplo. Voy a. Vamos a comprar. Microstrategy. De nuevo. Te voy a enseñar algo aquí. Si yo pongo. Microstrategy. Vamos a decir. Que quiero comprar. 100 acciones. De microstrategy. Voy a orders. Me dijo. La compra. Ok. Ahora encuentro. A donde tengo. Demasiados trades. Si vengan. Todas estas. Clases principiantes. Abro y abro. Me olvido. Cerrar de ellos. All right. Vamos a ver. All right. Por ejemplo. Este es Mara. All right. Que tenemos la acción. Que la compramos en 16. Mira como te dice. El average price. Ok. Así que Mara. La compramos. Aquí. En 16. Y está en 20. Mira como subió hasta 25. Ahora. Si yo quiero dejar puesto. Vamos a decir que yo digo. Cuando llegue aquí. A 26. Quiero que me venda la acción. Así que yo puedo ir aquí. Y en vez de cerrar el mercado. Puedo poner el trade. Y puedo poner un tipo de orden. Que se llama limit. Ok. Limit. Ok. Quiero poner limit. Cuando pongo limit. Venta. Lo que estoy diciendo es. Lo mínimo que quiero vender. Esa acción. Así que si pongo. La quiero vender en 25. Quiere decir que no. Me va a vender en 25. O más. Así que voy a poner aquí. 25. Y va a ser un sell limit. Para las 100 acciones. Ok. Entonces quiere decir. Que yo digo. Quiero que me vendas. En 25. Ahora es. O más. Yo puedo poner aquí. Click. Y cuando esto suba. Va a ir. Va a ir. A la baja. Como hemos jugado. Por ejemplo. Por mucho tiempo. Ya ha caído bastante. Pero. Pero por muchas de las. Miren esto. Pfizer. Moderna. Todas las vacunas. Están cayendo. Por. Como nominaron. A Robert Kennedy. Del Human Health Services. Él es. Anti. Vacuna. ¿Verdad? Y todas las acciones. Vaccines. Están. Cajiendo. Como Pfizer. Pues así. Si vamos a decir. Por ejemplo. Que pienso. Que va a seguir cayendo. En este momento. Aquí ya caieron bastante. Pero vamos a decir. Que pienso. Que van a seguir cayendo. Puedo ir aquí. A Pfizer. Ok. Y en la bolsa. Tú puedes hacer. Short. Las acciones. Aquí jugamos a la alza. Aquí jugamos short. Por ejemplo. Vamos a decir. Que tú dices. Creo que va a seguir cayendo. Tú lo puedes decir. Al broker. Vamos a decir. Préstame mil acciones. O una acción. Diez acciones. Lo que quieras. Y las vendes. Aquí a 24 dólares. La voy a redondear. El broker te presta mil acciones. Esto es lo que se llama shorting. Shorting. Él te presta mil acciones. Tú las vendes a 24 dólares. Es decir. 24 mil. Y cuando caen a 20. Vamos a decir. Tú las compras. Para reponérselas al broker. Desde las que te prestaron. Pero miren lo bonito. Las compraste en 20 mil. Y las vendiste prestadas. En 24 mil. Así que te ganaste 4 mil dólares. De la bajada. Ok. Eso es lo que se llama. Shorting. The market. Y es muy simple. Right. Si quieres prestar esas acciones. Tú dices. Quiero prestar mil de Pfizer. Me las va a vender en 24 mil. Boom. Ahí estoy short. Ok. Y se cierran exactamente. No sé si quiero ordenarlo aquí por. Alphabetical order. Pfizer. Aquí me va a ir ganando. Como. Va yendo a la baja. Si va a ir subiendo. Ahí estaríamos negativos. Y en cualquier momento. Puedes comprar para devolverlas. Haciendo aquí. Las sierras exactamente igual. Miren como ahí. Si la sierra. Deciría buy to cover. La posición. Así que es una forma de jugar. Las acciones a la baja. Ok. Si aquí podemos jugar a la alza. Ok. O a la baja. Recuerden aquí. Este es el lugar. Onde jugamos las acciones. Que se llaman matrix. Para ir a la alza. O a la baja. Ahora. Aquí. Es donde jugamos. Los contratos. De options. Y lo que hacen las opciones. Es. Amplifica. La movida. Por ejemplo. Un trade que hicimos. En meta. Que es Facebook. Ok. Que ayer. Se los alerté a los members. Que iba a caer. Un put. Ok. Si hubiéramos hecho. Short la acción. Llamamos. 4%. Que es bueno. En un día al otro. Pero miren. Este fue el plan. Un put. Hay dos tipos de contratos. Calls. Si pensamos que va a ir a la alza. Puts. Si pensamos que va a ir a la baja. Ok. Aquí jugamos un put. Un 570 put. Pensando que esta acción va a ir a la baja. El noviembre 22. 570 put. Ok. Miren la diferencia. Una movida de 4%. Ok. Vamos a ir aquí. Noviembre 22. Ok. El 570 put. Vamos a ver cómo cambió. Lo voy a poner en el daily chart. Ok. Y puedes ver aquí. Un contrato siempre controla 100 acciones. Así que si miras 5 dólares. Quiere decir que te costó 500 dólares. Un card. Ok. Ahora. Los puts. Carran valor. Cuando la acción cae. Facebook cayó. Y miren el contrato este. Hoy subió. Invertiste 500 dólares ayer. Ahora mismo puedes vender en 1700 dólares. Llegó hasta 2000 dólares. Así que los puts ganan. Ahí triplicaste tu dinero. Más de. 200 por ciento. Y la acción solo bajó 4 por ciento. Eso es lo bonito de los options. Amplifica nuestra. Movida. Así que solo tuviste que levantarte todos los días. A los members. ¿Veis? Que tenemos más de 915 members. Solo tienes que poner el trade del día. Y sacaste dinero ahí. Hoy pueden ver el trade del día era MicroStrategy. Y vamos a aprender a leer esto. Miren MicroStrategy. El 380 call. El 380 call para MicroStrategy. Y el contrato estaba alrededor de 10 dólares. Noviembre 22. ¿Ok? ¿Cómo emites este trade? Pones aquí MicroStrategy. Solo tienes que leer. El alert. Te dice el contrato que se vence en noviembre 22. Aquí están las fechas de vencimientos. Este es el lado de los calls. Si pensamos que va a ir a la alza. Este es el lado de los puts. Si pensamos que va a ir a la baja. Este es el precio de compra. Ask significa compra. Aquí decimos comprar un call. Ese sería el precio. Ver es el precio de venta. Alright. Aquí tenemos el precio. De compra. Y tenemos el precio de venta. ¿Ok? Como aquí dije. Vamos a comprar un call. El 380 call. ¿Qué call vamos a comprar? El strike está aquí. ¿Ok? Así que pongo aquí. Así que tengo hasta noviembre 22. Para que se mueva. 380 call. Aquí puedo comprar el precio que está en mercado. O un límite. Cuando hago un limit buy. El precio es 10. Ok. Recuerda que el limit sell. Es véndeme al precio ese o más alto. El limit buy. El precio está en 10. Yo puedo decir. Cómprame. En 11 y menos. Mientras no esté arriba de 11. Está en 9 ahora. Así que yo puedo poner un limit buy. O un momento ahí me lo va a comprar. Porque estamos por debajo de 11. Y ahí me compró un contract. Que por ejemplo. Ese contract. Si compraron en la mañana. Podemos ver lo que hizo. MicroStrategy. Noviembre 22. Este 3. 80 call. All right. Voy a ponerlo en el five minute chart. Para que miren desde la apertura. Porque esto lo mando antes que abra. El market. Boom. La miren ahí de. Mil dólares a mil trescientos dólares. ¿Qué trescientos? En casi. Si lo compraste en la apertura. Diez minutos después. Habías ganado trescientos dólares. Pero esto todavía lo tenemos abierto. Pero si pudiste tomar profit. Tuve varios que tomaron. Miren aquí. Este estudiante me mandó. Seiscientos dólares. En horas. Con MicroStrategy. Pero ahí pueden ver. Aumenta. Yo todavía creo que hemos. Muy al alza. Compramos el 3. 80 call. Este se mueve con. Estoy como pensando que BTC va a seguir subiendo. Bitcoin. Hay que promover que BTC. Muchos que hacen. Compran Bitcoin. Por ejemplo. Y vamos a decir que Bitcoin sube a cien mil. De aquí a aquí. Catorce por ciento. Quiere decir que si pusiste mil dólares. Catorce por ciento. Ganar. Ciento cuarenta dólares. Si Bitcoin sube a cien mil. Mucho más inteligente. Poner los mil dólares aquí. Porque si Bitcoin sube a 3.80. Muy probable. Este contrato que compramos a mil. Va a estar en cinco mil. El que prefiere ganar cuatro o cinco mil dólares. O ciento cuarenta dólares. Con la misma movida de Bitcoin. Ok. Así que. Cómo se lee otra vez. Este es el alert. Todos los días ponemos alerts. Poner el member. Noviembre 22. 3.80 call. Solo vas aquí. Must. Micro strategy. Noviembre 22. 3.80. El precio de compra. Diez dólares. Quiere decir. Un contrato es multiplicado por cien. Así que serían mil. Aquí puedes poner market. Un contrato. O vamos a decir. Quieres poner cinco mil dólares. Serían cinco contracts. Mira cómo te dice. Cinco mil. Boom. Y ahí puedes ir viendo cómo va. Este contrato. Ganando. Por ejemplo. Siempre piensas negativo. Por el spread. Porque puedes ver que hay un precio de compra. Y un precio de venta. Ok. Como la acción suba. Nuestro contrato call. Sube en valor. Ok. Este es un trade. Que puedes aprovechar. Lo mismo sería. Si piensas que va a bajar. Por ejemplo. Si tú piensas que Bitcoin va a caer. Micro strategy bajaría. Ok. Podrías comprar un put. Vamos a decir que compras. Un $320 put. Ahí te dice que te cuesta. $320. Puedes hacer click aquí. Al market. Right. Este sería un put. Lo voy a ponerlo para el ejemplo. No pensamos que va a caer. No pensamos que va a subir. Pero sí. Para el ejemplo. Y ahí sería un put. Right. Y ahí puedes ver. Te dice. Get contract. Right. Put. O call. Ok. Que va a haber. Hay estrategias. Que te vamos a enseñar también. Que se llaman straddles. Por ejemplo. Si tú piensas que va a haber. Una movida grande. En cualquiera de los dos lados. Se va a subir fuerte. O va a bajar fuerte. Tú puedes comprar los dos. Porque yo puedo comprar un call. Y un put. Vamos a decir que pongo mil dólares en el call. Mil dólares en el put. Y la acción se va a disparar a un lado. Vamos a decir que sube fuerte. Estos mil se convierten en cinco mil. Y pierdo estos mil. Pero en total invirtí dos mil dólares. Y saqué cinco mil. O al revés. Right. La acción cae fuerte. El put. Se convierte de mil a cinco mil. Ok. Y el call se va a cero. Y ahí no importa la dirección que haga. Eso lo vamos en ciertas situaciones. Donde sabemos que va a haber una movida. Por una noticia o algo. Y no nos importa la dirección que vaya. Podemos ganar mientras suba o baja. Eso se llama straddle. Hay bastantes cosas que puedes hacer con options. Que te vamos a enseñar en el masterclass. Ok. Esto es como leer el alert. Alguna pregunta de cómo emitir estos trades. Aquí ganó con Facebook. Esta semana tuvimos un bonito. Tuvimos Facebook. Tuvimos Lulu. De trades del día. Tuvimos el lunes. Ídolo AM. Y sigue. Al otro fue el trade del día. Todos fueron ganadores de los trades del día. Mera fue hoy. Fue ayer que ganamos. MicroStrategy lo tenemos hoy. Lulu. Este fue el que ganamos al Sista. Y el lunes ídolo AM. All right. Sabes que había otro. Mera. Mera fue de ayer. Yo he microStrategy. All right. ¿Alguna? ¿Nadie tomó Facebook? Siempre pongo Facebook. Es Mera. Antes la... El símbolo. Antes era FB. Hace años, right. Ahora ya es Mera. All right. Si hagamos un ejercicio más. Cómo emitir un trade. Vamos a decir que te gusta... Apple. Starbucks. Starbucks. Starbucks es una que nos gusta al Sista aquí. Right. Miren cómo tenemos los shrinking retracements. Pensamos que va a romper bonito. O sea, cómo podríamos poner el trade ahí. Puedo ir aquí a comprar las acciones de Starbucks. Y comprar 100 acciones o 1000. Dependiendo. Lo malo de acciones, vamos a decir, ¿no? Lo malo, pero es que requiere tener un poco más de capital. Las opciones son bonitas porque podemos entrar con poco capital. Y crecerlas enormes. Vamos a decir aquí, quiero comprar un Starbucks. Y ahí me compro las 1000 acciones de Starbucks. Ahora, también podría jugar un call. Right. Como alertamos ayer que compramos el 105 enero 17 call. Así que si reciben una alerta, cuando recuerden... Right. ¿Cómo ejecutas esta alerta? Pones Starbucks. Ok. Enero. Así que tengo hasta enero. Estoy comprando el 105. Compro 105 strikes. Si no mira los strikes, aquí puedes expander los strikes. Así que 105 call. Hago click. Cada contrato sería 195 dólares. Puedo ponerlo a market. Vamos a decir que quiero invertir 585. Hago send. Ok. Y ahora, como Starbucks suba. Ese contrato que cuesta 195 dólares va a ir subiendo. A lo mejor puede llegar a costar 500 dólares. Si compras el contrato en 195 dólares, lo vendes en 500 dólares. Mientras más suba a Starbucks, más ganas. Y nos gusta Starbucks porque estamos también, encima que tenemos el pattern. Estamos en la época donde sube Starbucks, el mes de noviembre, miren aquí, ha subido, nueve de los últimos 10. Solo un año ha bajado en novembro. Entonces, si pensarías que Starbucks va a la baja, aquí podrías poner los putts. Aquí seleccionas las fechas de vencimiento. Que ese es el máximo plazo. Yo puedo comprar el contrato en enero. Pero si sube ahora en noviembre, yo lo cierro ahora en noviembre. No tengo que esperar hasta enero para cerrar ese trade. Tengo otro trade que nos gusta ahí. All right. Preguntas, ¿cómo emitir estos trades? Excelente coin. Miren lo bonito. Solo con un pequeño bounce. 50%. ¿Qué teníamos en coin? Lo que enseño. Miren el pivot. Cuando hay una área donde cambia dirección, un pivot. Cuando regresó aquí, había más vendedores. Aquí cuando rompe, me dice que todos estos vendedores, que hubo enorme. Porque una zona que cambió dirección fuerte, me dice que hay sellers. Una vez rompe y regresa, me dice que hay compradores. Así que hicimos, compramos ahí y compramos el 350 call. Y en dos días, solo con la movida de hoy, más de 50%. Es lo bonito de options. Y miren, Coinbase ha subido 7%. Si compraste la acción, las opciones te van pagando 50%. Con pequeñas movidas. Puedes poner un stop loss. Ok. Cuando un limit sell. En los options. Lo que no recomendaría. Porque siempre te vas a sacar de stops. Y ya las options tienen un stop. Lo máximo que puedes perder es lo que tienes invertido. Pero tú podrías poner un limit sell. Por ejemplo, aquí. Y dices, voy a vender cuando llega a la mitad. Right. In trade. Y pones el limit sell. Pero no recomendaría poner un stop en acciones. Sí, en options. No. Si no, siempre te vas a sacar de stop loss. ¿Qué se ve cuando hay pérdidas? Dejas el. Cuando estás formando un contract. Si tú pusiste 500 dólares. Ese es el máximo que puedes perder. Así que ya citaste el risk. Lo bonito de options. Si yo pongo 500 dólares. Lo máximo que puedo perder es 500. Pero puedo ganar 5,000. Así que ya tengo. Protegido. Jueve trades. Es parte de juego que vas a perder. Lo dejas hasta el pecho de vencimiento. Compré Penn ayer. Ayer me gusta. Perfect in the zone. Ahora que está todos los sports. Esta noche. ¿Veis que está? Tyson, ¿Veis? ¿Cuánta gente va a apostar en el juego? Esta noche. De Tyson. Mira cómo tenemos el pivot. Shrinking retracements. In the zone. Nos gusta para una movida. Las próximas. Semanas. Semanas. Penn Gaming. Correcto. Así que en options. Si pusiste 500 dólares. Ese es tu máximo riesgo. Poniste 100 en un contract. Ese es el máximo riesgo. Así que ya tienen un stop. MicroStrategy. MicroStrategy. Si MicroStrategy. Todavía podrían entrar. Y creo que vamos a ver. Una muy bonita. Movida ahí. Que vamos ganando ahí. Con MicroStrategy. Trade del día de hoy. Hay muchas de las criptas. Miren BTC. Miren Ripple. Todos los criptos están empezando a mover. Y lo bonito es que lo podemos aprovechar en la bolsa. Miren Ripple. En una semana. Casi 75%. All right. Así que aquí voy a poner el link. De WhatsApp. Si quieren contactarnos por WhatsApp. Si quieren ser miembros. Voy a poner el link. Aprendabolsa.com Ok. Es el pago único. Pagas una. Tienes impresión. Puedes financiarlo con Afterpay. Voy a poner aquí. En YouTube. Si quieren insertar miembros. El próximo Masterclass. Es el 12 y el 13. Que va a ser el último del año. Todos los meses hacemos el Masterclass. Y todos los días. De lunes a jueves. Hacemos. El Club de Bolsa. Donde vemos trade juntos. Y todos los días les pongo el trade del. Del día. Como miro Dodge. Vamos a ver aquí. Dodge. Es casi como un Elon Musk play. Ya no compraría aquí arriba. Pero. Está bonito. ¿Verdad? Sí ya se movió. Ahí estaría retirando profits. Hay que entrar aquí antes. Por ejemplo. Una que tengo vigilada. Esta. D.N. Está muy bonita todavía. ACH. No ha hecho la movida todavía. Hay que entrar antes. Lo malo. Muchos persiguen. Y compran aquí. Hay que comprar antes del big move. Para tomar profit. SPY. Me gusta donde están. Miren ahí. Hoy va a haber un. Un bounce trade. Lo que tienen. Miren. 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 El bounce trade es. Días que el S&P ha caído. Más de un por ciento. Miren SPY. QQQ. 2%. Ok. Así que va a haber un trade ahí. En el QQQ. Donde podemos agarrar un rebote. Miren donde regresó. Nuestro buy areas. Miramos los gamma levels. Estamos imprimiendo dinero con Newton. Vamos a ver los gamma levels aquí en Thinkerswind. Abajo del ball de Trader Trigger. Parece que te dice. Buscar. Y miren esto. Muy por debajo del put wall. Yo creo que vamos a ver. Un bounce. Una vez rompió el put wall. Que siempre digo. El trade de hoy era bajista. Y miren Newton. En la apertura. Amarillo. Rojo. Te dijo jugar a la baja. QQQ. Te dijo jugar a la baja. Y de la M. A la baja. Imprimimos dinero con los índexes hoy. Newton pagó enormes hoy. Toda la semana ha pagado. Como me da Uber. Uber está en esta zona. Vamos a ver. Está llegando a esta zona. Podríamos ver. Quiero ver un poquito de confirmación que estamos en esto. Pero ya lo jugamos una vez. Dos veces en este zone. Love. Está en buen zone. Este está mucho mejor. Miren como cuántas veces. Miren la zona que ha eliminado a Love. Miren también Love. Mucho mejor zone. Starbucks. ABGO. Necesita romper ese pivot. Miren ese pivot. Lo usó como venta. Lo usó como venta. Metamos el break. Que rompa y regresa. Es como lo que hizo Cohen. Es lo que queremos ver en. Es como lo que queremos ver en. En ABGO. Igual en Apple. Vamos a ver eso. Enormous pivot. El break del pivot sería one entry. Eli Lilly. Estos farmacéuticos todos. Estoy con. Pero aquí estamos ya en zone. Para un bounce. Sigue siendo una de mis favoritas. Pharmaceuticals. Había dado profit. Varias veces en el bounce. Esta vez vamos a ver si. Tenemos un kicker. Al cister game. El lunes. Al cister. Al cister. Me gustan también para el fin de semana. Porque creo que. Más con la movida que hemos tenido en crypto. Ahora que cierra la bolsa. Todos los investors van a ir a comprar cryptos. Como siguen negociando sábado y domingo. Y no se prendería un gap up. El lunes. En estos trades. All right. Bendiciones a todos. Tengan un micro strategy. Ya tienen 20%. Yo lo dejaría correr. Yo creo que el fin de semana con BTC. No se prendería un pop up. Pensa que cuando BTC está corriendo. Y hay un fin de semana. Así todos los traders se van a. A comprar. Me gusta. Este está ya a punto de hacer un pop. ACH también. Otra que tenemos vigilada. De los cryptos. No se prendería. Un día nos levantamos. Y ha hecho ese big move. En el bull market. Acabo de empezar el bull market. De cryptos. Este noviembre. Yo digo hasta el próximo noviembre. Hay que exprimirlo. En todas las acciones. En cryptos. En stocks. Así que me gustaría. Me gusta micro strategy. Para dejarlo correr ahí. All right. Así que nos vemos el lunes. En el club de bolsa. A todos los members. Estén listos. Para. El lunes. También para tener. El trade del día. Estoy ganando. El trade del día. Un momento. Si pusieron Facebook. El put ayer. Es meta. Perdón. Tomen profit. Es decir. Lo cerraría hoy. Ok. Así que nos vemos el lunes. Siempre 10 minutos. Antes que abra la bolsa. Pongo el mejor trade. Cada día. All right. Bendiciones. Y nos vemos. Tomenz. La lunes.